Hola, 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 hola En este video estaré haciendo sonidos de... Como de piel, pero esto no es piel, pero es como imitación Sonidos de piel Como scratching, como se dice scratching en español Como rascuño Y me voy a comer unas almendras Almendras Sonidos crujientes Estas son almendras sin sal Unsalted, no sal Ok, y espero que se encuentren bien Si no se han suscrito al canal Los invito a que se suscriban Le den like para más videos Y voy a empezar, no voy a hablar mucho Ya que voy a estar comiendo, comiendo, comiendo Aquí están mis almendras Ups Esta bolsita la uso para maquillaje Pero esto no tengo nada Ya que la estaba limpiando Porque Ya ves cuando tienes maquillaje en tu bolsita Siempre, siempre, siempre Algo se abre O se hace un desmadre adentro Bueno Es lo que paso aquí Bueno, es lo que paso aquí Tome unas toallitas de baby wipes Esas que usan para los bebés La limpie La limpie De afuera Por dentro Más o menos Por dentro está más o menos Pero todavía está un poquito Sucia Después la voy a limpiar un poquito Más, 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 más Y Lo que me gusta De esta bolsita Es que No está muy grande Es como mi mano un poquito más chica Actualmente, no como mi mano Así le pongo No más lo necesario Porque no me gusta cargar Friego de maquillaje Ya que pasan accidentes Y se abre todo aquí Y se arruina todo Solamente le pongo Mi labial ¿Qué más? ¿Cómo se llama esa cosita? Que se enchina las pestañas Bueno, esa Mi rimel Y un lip gloss Hoy Tal vez un espejito Pero el espejo Lo que Lo pongo separado Porque no quiero que se me manche Se me quebre Pero ahorita por la pandemia Y esto del coronavirus Casi mi maquillaje me pongo pues Digo, ¿para qué? Si tengo que usar mascarilla Y luego casi todo está cerrado aquí en California Eso ya Nomás me levanto Me lavo la cara Y me pongo Hidratante Y protector solar Que es bien necesario Vámonos El labial ya casi ni lo uso Porque con la mascarilla Se va a embarrar todo ahí Luego con el calor Como que ni dan ganas Como que ¿para qué? Como que No way Ok Sobre este momento Que estamos en cuarentena O como le quieran llamar Castigados Nos dicen así Lo estoy usando Lo estoy usando Para cuidar más mi piel A untarme más cremas Que más mascarillas y todo eso Dije que no iba a hablar mucho Estoy hablable Bueno Como les decía Ya casi ni maquillaje uso ahorita Por lo de la mascarilla Porque Me he puesto maquillaje Y cuando me la quito Está toda llena de maquillaje De De base Llena de base Como ese foundation De lipgloss Y La boca hace mucha calor Y el calor Cuando tapas con la boca Con la mascarilla Se hace como Húmedo Ay no Ay no Pero bueno Lo importante Es la salud Y Ahorita No maquillaje Para mi Como quien dice Estoy dando un descanso a mi piel Y si Déjenme saber Muchachas Ustedes Que están haciendo Con lo del maquillaje Y la mascarilla Quizá La única cosa Que me ponga Es como Rimmel Y un poco Las cejas Es todo No No Tan rica de almendras Enrica a las almendras ¡Suscríbete! 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 Algunos de ustedes van a celebrar el día de Halloween Porque aquí en California están diciendo que está cancelado ¿Qué opinan de eso? Oye un comentario que pusieron Bueno, para que lo cancelan si ya todos tenemos máscara Pero... Lo desean con la máscara del coronavirus Algo así oye Pero... Alguna gente... No cree... Alguna sí cree Yo respeto la opinión de cada quien Cada quien tiene diferentes opiniones Ya viene... Me voy a comer unas poquitas más Me gustaría llegar a los diez mil suscriptores Me gustaría llegar a los diez mil suscriptores Pero mi canal... Veo que sigue creciendo y... Esto me pone alegre Pero me gustaría que me ayudaran y se suscribieran Si no se han suscrito Para que el canal siga creciendo y llegar a los diez mil Ojalá que para el fin de este año ya tengan los diez mil Mi última Mi última Bueno chicos Espero que les haya encantado este video No se les olvide suscribirse Para que el canal siga creciendo Y dale like Dejarme su comentario de abajo Abajito Y los espero en el siguiente video Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!